Estoy un poco curado porque tengo que ir al baño. Vengo a la fiesta de mi hermano, Antonio. Yo soy Jorge, el marido de Susana. Tengo miedo que esté el perro, porque tiene unos perros que vienen. No sé, además traje la carne. La carne la traje yo para un asado. Vea, vea la película, por favor. Los espero, los espero. Jorjito los espera. Me voy al baño. Ojalá tenga un papel higiénico.